¡Suscríbete al canal! Y luego vendría un sencillo al central para poner el juego 2-0 de Efraín Navarro, pero reaccionaría rápido el equipo de Monterrey con un bombazo de Félix Pérez. Sí, fue lo único que tuvieron a la ofensiva esa en la segunda entrada, que además fue espectacular. Hay de jorrones a jorrones, este fue un jorrón espectacular. Apenas el segundo que se da en Culiacán por el jardín central en cinco años de existencia de este parque. Es el noveno para Félix Pérez. Sin embargo, clave en el juego de hoy, los 12 corredores en base que dejan Sultanes de Monterrey, que batearon tan solo tres imparables en 17 turnos, con corredores en posición de anotar de 17-3. La figura de la noche en el fondo de la novena entrada para dejar en el terreno al rival es Alí Solís. Con un batazo sólido hacia Jardín Derecho, una línea que se fue hasta la barda. Buen trabajo de Noriega que gana su segundo juego de la temporada. Relevo efectivo en dos capítulos. Y al final del camino, los tomateros se imponen en esta noche de pelota con buena defensa también. Elizalde con otra asistencia en el plato. Aquí está el batazo ganador de Alí Solís. 3-2, tomateros, se llevó la victoria. 3-2, tomateros, se llevó la victoria.